EUNON, bueno, pues aquí estamos para reconocer un error, una tragedia, una desgracia, una agresión de Rusia a Ucrania. Hemos tenido diversas oportunidades de conversar acerca de esto en Me estoy recibiendo a mi canal, porque este vídeo va a ir para el canal con el padrinazgo, el patronazgo de Lucas Asi de la Nación Argentina, Paz Mundial, para mi propio canal. Por lo cual, digamos que hemos tenido diversas posibilidades, ya sea en mi propio canal o en el de Lucas Asi, de conversar, un primer conversatorio, primero preparatorio entre Lucas y un servidor, luego tuvimos un conversatorio fundamentalmente entre mi hermana Óscar Margaño de la Nación Chilena y un servidor con el concurso de Lucas Asi. Luego, a principios de este año, hice dos vídeos curiosamente aparentados como eran desafíos respecto a Ucrania en el 2022 y el de Taiwán, porque ahora China está frotándose las manos hoy con la isla de Formosa. Bueno, pues, y luego, finalmente, en un conversatorio con mi amigo Alejandro, hablamos extenso acerca de la situación ucraniana, porque él es, aparte de militar, desde los 18 años, es una persona conocedora, pues está casado con una polaca, si no recuerdo mal. El este es su pasión y, por lo tanto, ahí está esa circunstancia. Después de todo esto, ha habido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como hemos podido ver esta medianoche pasada, porque estamos al día 24 de febrero de 2022. Es una situación que es posible establecer desde dos puntos de vista. Mi amigo y hermano Oscar Maragaño puede asumir la visión realista de las relaciones internacionales, y eso está muy bien, porque está bien asumir como expertos y como visualizadores y analistas y discernidores de la realidad internacional de enfoques como es el realista, el idealista, el estructuralista de la escuela del tercer mundo, bueno, a lo largo del siglo XX y en siglos anteriores ha habido muchas visiones de lo internacionalista, lo geopolítico, lo geostratégico, desde Mahan, la idea aquella que las potencias marítimas, las potencias terrestres, una interpretación del siglo XX respecto a esta visualización, como era posiblemente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, unas circunstancias muy interesantes. Pero, aquí podemos establecer dos asuntos previos. Uno, la realidad de Ucrania, y dos, las necesidades de Rusia. Rusia puede tener las necesidades que quiera en su percepción de la realidad, en su forma de aproximarse a los países vecinos, en la idea de que necesitamos un glacis de seguridad, por qué necesitamos proteger Moscú, necesitamos esto u otro más allá, lo cual es curioso porque antes la capital era San Petersburgo, y puede ser la que quieran los rusos, porque esto es un país independiente. ¿Dónde está el problema de la percepción de seguridad de los rusos? Que, en realidad, la gente, por mucho que piense que es una continuación directa de la Unión Soviética, por mucho que piensen que Putin es de izquierdas, en realidad son una continuidad de pensamiento geoestratégico en tres fases, entre las que hay un sándwich de relleno que asume la realidad de lo previo para transmitírsela al posterior, zares blancos, zares rojos y zares negros. La realidad del imperio zarista es la que se transmitió geopolítica y geoestratégicamente del gusto o no del gusto de los comunistas a el imperio de la Unión Soviética. Y después, eso se ha transmitido al zar negro Vladimir Vladimir Putin, incluso cuando estaba de segundón, aparentemente, para guardar las formas con el Dmitry Medvedev, que fue el que tuvo que comerse el asunto de la promesa hecha previamente en 2014 de las pensiones a pagar a los de Crimea, porque no se estaba pagando después de la invasión de los rusos y de la asunción de Crimea por parte de la Federación de Rusia. Contestada por el mundo y no asumida por la comunidad internacional, ¿por qué digo esta forma de sándwich, los dos panes y la loncha de salami del medio? Porque podemos estar hablando de que lo que estamos viendo es parte del gran juego, el gran juego de los británicos y de los rusos en la meseta de Pamir con Afganistán en estado colchón. Sí, es cierto, es el siglo XIX. ¿Por qué tiene estas circunstancias mucho más que ver con ese siglo XIX y precedentes que con estas realidades del siglo XXI? ¿Dónde está el problema, la circunstancia, la contradicción? La contradicción se estriba en el ámbito de que, de entre medias, ha habido la Primera Guerra Mundial, donde pudo haber un tribunal internacional de crímenes de guerra. ¿Por qué no lo hubo? Pues probablemente porque lo mismo que hicieron los alemanes, por ejemplo, con Bélgica, desde agosto del año XIV, lo hicieron luego los aliados en otras circunstancias y, por lo tanto, para unos mismos principios, tenían que juzgar a sirios y a trianos. Y entonces la cosa decayó. Luego en la Segunda Mundial le hicieron lo que hicieron porque, por ejemplo, con Katín, Katín, matanza de la crema de la crema de la sociedad polaca con balas alemanas. Sí, pero porque eran amiguis entre el 39 y el 41 los soviéticos y los alemanes. Con cargamentos de balas alemanas, los soviéticos fusilaron a la crema de la crema de la sociedad polaca para que nunca jamás se pudiera levantar. Y en agosto del 44 hubo un levantamiento en Varsovia que fue aplastado por delegación por los nazis y los soviéticos estaban fuera de Varsovia mirando. ¿Por qué? Porque tenían tapada la espina encima de la cabeza de agosto del año 20. Agosto del 20, el milagro del Bístula, donde impidieron el avance del comunismo proto-soviético en la guerra polaco-soviética para enlazar con la Hungría de Blakun y con la República Bolchevique de Paviera. Que duró un mes, pero podía haber enlazado y haber constituido el glacis de seguridad que luego de la Segunda Guerra Mundial constituyeron los soviéticos en el año 2021. Y eso lo guardaban los rusos soviéticos. Comunistas, blancos, verdes, negros, amarillos, no sé, todo. Da igual. Ahí están las circunstancias. Un glacis de seguridad que Stanisabria siempre, siempre supo que era anti-económico, pero era más necesario por la grandeza de la Unión Soviética mantenerlo delante y por la idea de, como dice Víctor Suborov en su libro El Hoppeyelos, la idea de llegar no hasta Berlín, sino llegar a París, llegar a Londres, porque el conocimiento y la necesidad de know-how, es decir, no materias primas, porque Europa Occidental tampoco es que tenga muchas materias primas, pero la forma tecnológica que ellos ya habían comprado a precios de salto en el año 29, 30, 31, a los Estados Unidos por la crisis de Wall Street y todo lo que conllevó, querían más, estaban apetitosos de querer más Occidente, querer deglutir Occidente para la transformación de la Unión Soviética. Rusia coge todo lo anterior porque el take-off, el despliegue de una economía, el despliegue de ser una economía industrial, se iba a producir a principios del año 14. Es curioso porque, claro, está justo en el momento del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y de no haber sido la Primera Guerra Mundial, Rusia, de por sí, se habría convertido en una potencia industrial. Pero, digamos que la creación de la Unión Soviética con la guerra civil, con la insurrección de Korsdak del año 1921, fue lo que fue retrasando el asunto. Las circunstancias son, por lo tanto, complejas, con muchos detalles, muchos matices y muchos vericultos que merecen ser contados. Tenemos una Rusia que, por lo tanto, sabe de los años 60 que los misiles tardan cinco minutos en llegar de un punto a otro. En los años 60. Hace 60 años. Hasta el punto de que en los años 50 se fueron, por ejemplo, en las afueras de Washington D.C., se fueron en un hotel, en un hotel donde el señor presidente, bueno, entonces era Harry S. Truman, pero digamos que el senador que luego sería presidente después del asesinato de John F. Kennedy, Lyndon Bynes Johnson, del gran estado de Texas, era asiduo, jugando al golf, y aquí, bueno, con el presidente de las cámaras. En los sótanos se hicieron unos enormes pasillos y cadenas de búnkeres para entrar al Capitolio y a la Casa Blanca en X minutos. En 15, 20 minutos. Pero al de muy pronto, en los años 60, se dieron cuenta de que los misiles, sobre todo los estacionados en submarinos en la costa de Estados Unidos, en la zona de aguas internacionales, eran cinco minutos, con lo cual era imposible e impracticable la evacuación del Capitolio y de la Casa Blanca a ese búnker. Era imposible. Y por lo tanto, ya en los años 60, finales de los años 60, más o menos cuando deja la presidencia Lyndon Bynes Johnson y tiene que transmitirla a el señor Richard Milhouse Nixon, ya sabían que eso era ineficaz, sobre todo porque, como hemos comentado a veces en el grupo de WhatsApp del Canal Paz Mundial, la trinidad nuclear, ¿qué es la trinidad nuclear? La trinidad nuclear es el ámbito de la forma de lanzar los misiles a través de aviones situados en submarinos o submarinos situados en silos fijos en tierra. Esa sería la trinidad. La búsqueda de eso era la garantía de seguridad para un país con capacidad nuclear. Y esta circunstancia, que en el pasado siglo habría sido el objetivo, en el siglo XXI hay dos de esas partes que son las fundamentales y una se abandona. Incluso los franceses dejaron de tenerse los nucleares. Y también los británicos dejando los submarinos Trident y los bombarderos. Bueno, pues esa realidad, teniendo en cuenta que la situación respecto a la antigua nube soviética que se disolvió y nació como heredera Rusia, bueno, pues ahí está. Algunas repúblicas que nacieron de aquella circunstancia, como por ejemplo Ucrania, heredaron muchas cabezas nucleares que en el año 94 hicieron un memorándum de entendimiento entre las grandes potencias mundiales y la propia Ucrania para devolver en los siguientes dos años, entre el 94 y el 96, a cambio de la integridad y la seguridad del propio país ucraniano, garantizado por todos los signatarios, las cabezas a la heredera de la Unión Soviética como era Rusia. Ese acuerdo existe entre el año 94 y 96 y sigue vigente. Dejando de lado eso, también está la Carta de Naciones Unidas, la membresía de Ucrania en las Naciones Unidas como Estado independiente. Recuerden, no solamente ahora, sino también desde la Fundación, porque Rusia, la Unión Soviética, no quería aceptar que Canadá y Australia formaran parte como miembros independientes de las Naciones Unidas. Y por tanto, dijeron, si estos que son parte del Reino Unido entran como naciones independientes en Naciones Unidas, vamos a meter también a Ucrania y a Bielorrusia como votos para engrosar los Estados miembros en la fundación de esto que se llama Naciones Unidas y que venía a ser un remedio modernizado de la Sociedad de Naciones que Wilson, pues, bueno, pues tuvo la dificultad de que quería incorporar algo que en realidad sabía que no iban a aceptar con la seguridad de que los Estados Unidos y el Congreso no iban a votar en contra de un tratado de paz. Un poco como en Los Simpsons, votando el clip, como hace Disa, metiéndole el clip, el paquete, bueno, está todo junto, votamos todo junto y sale adelante. Pues en aquel caso votaron que no tanto al tratado como a la Sociedad de Naciones y por eso Estados Unidos no fue miembro de la Sociedad de Naciones. Pero el señor Roosevelt lo hizo de tal manera que la ONU sí es parte de los Estados Unidos y hizo Los Cinco Grandes porque en un momento dado Chancaché hizo muchísimo a favor del Reino Unido para impedir la conquista ante la India por Japón. Pero su parte era subraya mundial y son cosas del pasado. Lo que no es parte del pasado es el hecho de que la señora Roosevelt, Eleanor Roosevelt, hizo en el año 48-49 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego está la Carta Europea de Derechos Humanos inspirada por los británicos. Y en el año 49 la convención aquella de la Haya se inauguró una pequeña organización pan-europea llamada el Consejo de Europa del que son miembros tanto Rusia como Ucrania. Estamos viendo que hay organizaciones internacionales de derecho internacional público que son importantes para la garantía de las salvaguardas de la independencia, soberanía y paz de las naciones en el mundo. ¿Por qué? Porque entre el gran juego que decíamos antes de la Rusia zarista con los británicos y con otras potencias en el siglo XIX, por ejemplo en el reparto de China, en la apertura de Japón al comercio mundial, en el reparto de África al que Rusia no llegó y tampoco tenía mucho interés porque acababa de vender en el año 57-1857 el territorio de Alaska, los Estados Unidos, con el que tienen evidente contacto fronterizo. y nadie dice que Canadá y Estados Unidos abandonen la OTAN porque... Recuerden, Vladivostok está ahí al lado y es la central de la flota del Pacífico. O igual una hornada de misiles puede salir de Alaska y borrar Vladivostok en 5-4-3-2-1. Rusia tampoco fue partícipe en otras cosas, pero estaban ahí las grandes potencias en el siglo XIX hasta el punto de que se dice que si Francia y el Reino Unido hubieran participado después de una victoria confederada en Gettysburg, Rusia hubiera participado aliándose de la Federación de la Unión. Habría estado al lado del señor Lincoln. Hoy, ¿Lincoln con quién estaría? ¿Con Ucrania o con Rusia? Es una pregunta noble y desinteresada. Bueno, pues ahora tenemos esta circunstancia respecto a Ucrania. ¿Qué es Ucrania? ¿Ucrania es un país independiente? O se supone porque se hizo independiente después de la disolución de la Unión Soviética. Están los acuerdos del Bosque de Vidavetsa entre Leonid Kapsuk, el bielorruso, que nunca me acuerdo, y el señor Boris Yeltsin, que es la razón por la que el 25 de diciembre del año 91 se produjo la dimisión de Mikhail Sergeyevich Gorbachev y la ariata después de la bandera soviética el día 25 por la noche de diciembre del año 1991. Decir retroactivamente que la independencia de Ucrania y de otros países después de la implosión de la Unión Soviética fue un error, es algo que no corresponde al pasado. Hay que arreglarlo, hay que recoger cables. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué independencias son? ¿Y si los checos dicen que la República de Eslovaquia es un error, que sea independiente? ¿Y si alguien desde Serbia dice que es un error la implosión de la Yugoslavia? ¿Y Besarabe? ¿Que es independiente el pacto de Molotov y Ribbentrop? ¿Que lo firmaron el reparto? ¿Dónde está el límite? Es como los historicistas que dicen no, hay que volver al reino de Navarra. Vale, fantástico. ¿De qué año? ¿Y los romanos? ¿O los romanos? ¿Dicen ser herederos de Roma? No, no. La historia se construye día a día. Y para eso hay que, como dijo Benito Juárez. Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué quería México en los años 60 en los que los Estados Unidos estaban distraídos en la guerra civil? Quería tomar un imperio en México. Y para eso cogió al hermano tonto, que parecía el hermano tonto, a pesar de que luego fue muy listo. Demasiado listo. Hasta ser más progresista en lo social y en lo político que el propio Benito Juárez. Pero estas cosas son las que pasan precisamente por eso, porque fue tan progresista que a las bases que supuestamente le apoyaban a él, los conservadores mexicanos, los meapilas conservadores mexicanos, les pareció demasiado progresista. Para esto nos quedamos mejor con Benito, con el indígena este. Y le fue drenando los apoyos sin tener más. Con lo cual al final la derrota era evidente. México quería ser la pieza de caza de Latinoamérica como concepto, porque en realidad los que habían participado en América eran íberos. Pero para tomar una raíz que se sintiera omnicomprensiva respecto a los países americanos, se cogía una raíz que incluyera tanto a los españoles como los portugueses y también a los franceses, que era la raíz de origen común de todos en el Lazio, en el Imperio Romano. Ahí está una de las cosas. Los británicos, los españoles y los franceses fueron a reclamar una deuda que tenían los mexicanos. Se les hizo promesas a los españoles y a los británicos de un diferendo en el pago más adelante. Volvieron. Prim fue el jefe de delegación de España, que luego posteriormente sería asesinado por el que lleva la calle más sabrosa de Madrid, el general Serrano. Era el general Bonito, uno de los favoritos de la reina Isabel II, que en el año 1868 tuvo que ir corriendo en dirección a París, pasando por el Hotel Londres de Donostia al exilio con la revolución democrática del almirante Topete y otros con la primera constitución democrática de España en el año 1869. Todo su historia tiene interés. Ucrania es un país independiente, por tanto, es un país que puede hacer lo que considere. Es un país que merece la consideración de parte de la sociedad internacional. Es un país que puede desarrollar sus políticas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema suele decirse actualmente porque suele tener más gancho hablar de la OTAN, lo militar, lo concupiscente, lo estratégico, lo táctico y lo más allá. Bueno, en realidad, el problema es ese. Porque se suele hablar de la neutralización. Otra cosa que es que, ¿por qué imponerle a un país hacer una política? ¿No lo tendría que decidir ese país? ¿Si quiere? ¿Si no quiere? Los suizos son neutrales, pero ¿por qué les sale Bernardo? ¿Del Nispero? Finlandia tiene la historia que tiene y es miembro de la Unión Europea desde el año 1995, como Austria y como Suecia. Estas realidades de decir, no, Ucrania como Finlandia, vale. Es decir, ¿mañana puede entrar a la Unión Europea? No, porque el problema vino de un acuerdo de asociación que no acabó siendo firmado por Ucrania en diciembre del 14, en abril, mayo, junio. Junto a otros, como Georgia. No se quería desde el Kremlin que firmaran un acuerdo de asociación con la Unión Europea que evitara un acuerdo en estilo mafia de Rusia con Ucrania en exclusividad. No quieren compartir Ucrania con nadie. Ese es el problema. Es mi juguete y yo me lo llevo. Es mi categoría y aquí se juega con mis reglas. Por eso es interesante la comparación con el gran juego del siglo XIX, porque en medias el derecho internacional ha evolucionado y la situación de los países es distinta. Ahora, Putin vive en tiempos de Alejandro III, vive en los tiempos del abuelo de Nicolás II, vive en el medio del siglo XIX, pero con los instrumentos del siglo XXI. Y por lo tanto, hay que rebelarse, porque Ucrania no ha hecho nada. Y en una situación internacional como la actual, un país que recibe la agresión de otro, merece no solo la reprobación, sino la reacción de aquellos que queremos la paz. Pero no cualquier paz, porque hay un dicho alemán que dice, la paz siempre es posible. Bajas los brazos, te rindes y se acabó, ya no hay agresión y la paz ha llegado. ¿Pero de qué paz estamos hablando? ¿De una paz de los vencidos? ¿De una paz de los oprimidos? ¿De una paz de los que no son libres de ser lo que quieran ser? ¿De la incapacidad de asumir una identidad? ¿De no ser capaces de proclamar los pueblos, las libertades, los derechos individuales y colectivos consagrados en todos los tratados escritos y proclamados por las instituciones regionales e internacionales europeas y mundiales en el siglo XX? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para permitir y premiar conductas del matón del barrio con el pacífico pueblo de Ucrania, que simplemente quiso ser parte de la Unión Europea? Lo de la Unión Europea está en consonancia con lo que han querido, por ejemplo, los estonios, los letones, los lituanos, los polacos, los búlgaros, los rumanos, los turcos, los noruegos, incluso los islandeses, islandeses y los daneses. Están todos dentro de la OTAN. Es cierto que como europeo me gustaría una prevención de la defensa desde Europa por Europa y para Europa, pero quien tiene el gasto mayor en defensa son los Estados Unidos. Y son como un hermano mayor que después de la Seguridad Mundial cubre en la seguridad máxima del equilibrio estratégico a los países europeos, sobre todo aquellos que tienen una mayor dificultad para percibirse como seguros, sobre todo teniendo cerca el motivo de la dificultad, la enfermedad, la crisis de salud internacional y pública, como es hace 20 años, 30 años, la separación de la URSS, en el año 95 es cuando salen las tropas rusas de los países bálticos. Salieron después. Hubo un periodo de transición que puede llevar a que la última tropa rusa saliera hace 25 años de aquellos países. No se hace de una hora a la siguiente. Por lo tanto, lo tienen reciente. No es de la generación de sus padres. Son ellos. Ellos los que han vivido en primera persona. Los de mi edad, que yo tengo 40 años, prácticamente. Y por lo tanto, eso está encima de la mesa. Una Rusia que más allá de los rurales parece que no cuenta. Y lo que haga hoy con Ucrania, tratando de incorporarla, puede que dentro de 20 años, a que ve pasando como le paso a Texas. Texas será mañana Siberia, para los chinos. Ojo, porque si teníamos unas reglas y se rompen, si hay una invasión unilateral no provocada de un país sobre otro, esto abre la puerta a que otros puedan seguir el cauce de las cosas, con independencia de las casuísticas precedentes, intermedias o posteriores. Es un mal ejemplo para la política internacional y es una agresión no justificada para el pueblo de Ucrania. Es una realidad que tenemos que afrontar, desde el idealismo también, desde la perspectiva de los que hemos vivido la historia reciente, de los que hemos estudiado el siglo XX, de los que tenemos la vocación del respeto de los pueblos a su libre voluntad, incluso también dentro de los países a las minorías, claro que sí. Pero no para utilizar unas minorías, para utilizar el intento de la captura y obtención de un Estado títere. Porque en el fondo, ¿qué quiere Rusia? Lo que Rusia quiere no es realmente, por lo menos pareciera, no es la incorporación o asunción para la Federación Rusa de todo el Estado ucraniano. Tal vez incorporaría el Donbass, tal vez incorporaría formalmente un crimen de una manera más clara. Pero el resto de Ucrania, probablemente, quisieran un títere, como tiene Nalukashenko en Bielorrusia, en lugar de que ha cooperado con la invasión a Ucrania. Querían un títere, como por ejemplo Polonia, después de la Segunda Mundial, o Checoslovaquia, o, por ejemplo, después de los sudetes, Hitler con Bohemia y Moravia, y el Estado títere de Eslovaquia, o el Estado títere de los Ustachas en Croacia, son realidades del siglo XX, realidades que deben de trascender en la sustancia, más allá de decir, es que esta gente, estos ucranianos, es que son nazis, son fascistas, y por tanto hay que convertirles a la democracia popular, porque están haciendo un genocidio en el Donbass. ¿Un genocidio? ¿Pero cuántos muertos ha habido en el Donbass en los últimos ocho años? En tres meses, en el año 24, en tres meses, y a machetazo limpio, hubo un millón de muertos en Uganda y Ruanda. El genocidio es de Ruanda y nadie movió un dedo. Tampoco Rusia. ¿Qué hizo Rusia por el genocidio de Ruanda durante esos tres meses? ¿Qué hizo? ¿Envió a gente para pararlo a través de Naciones Unidas? ¿Hizo alguna propuesta de envío de cascos azules desde el primer día? No, no, aquí, tratar de poner palabras grandilocuentes, así elevadas, no. Es una invasión, es un crimen de lesa humanidad, y debe parar inmediatamente por parte del agresor, que es Rusia. ¿Quieren un títere en Kiev? ¿Por qué? Porque no aceptan las decisiones libremente aceptadas del pueblo ucraniano a través de sustituciones. Ese es el problema. ¿Quieren que no participe en la OTAN? Vale. La OTAN puede bombardear Moscú desde donde quiera. Desde el espacio, desde Letonia, desde Turquía, ningún problema. Pero además, ¿quién quiere bombardear Moscú? Esa es la pregunta que habría que hacerse. ¿Cómo que alguien quiere bombardear Moscú? ¿Pero en qué mundo estamos? Si hasta hace cuatro días, incluso parecía en los años 90, que pudiera entrar Rusia en la OTAN. Lo mismo que pareció en los años 90, que Israel podía entrar en la Liga Árabe. La misma razón para establecer que Moscú necesita ser preservada, con países neutrales en la línea de frontera de Rusia, podría establecer que, para proteger Jerusalén, Israel tiene el derecho completo a integrar como comunidades autónomas, como regiones autónomas, Judea y Samaria, la conocida como Cisjordania, y pedir la neutralización de Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Al-Besodí. Sí, ya, inmediatamente. ¿Y estamos? ¿Ese principio solo va a dar para Rusia? ¿Por qué no aplicarlo también con Israel? ¿Israel merece que su capital no sea bombardeada? Y su capital sí, sí está siendo bombardeada. Y si no fuera por la cupida de tierra, el mejor sistema de defensa del mundo, sí, recibiría muertos en mucha cuantía. Gracias al ejército israelí, hay vidas que se salvan. Ucrania y Rusia podrían ser buenos vecinos, pero Ucrania tiene unas necesidades como país independiente, y Rusia es la que debe satisfacer esas realidades. Es el país grande y tiene posibilidades. Otra cosa es que su viabilidad esté cercenada en años y años, bajo Putin, de no prosperidad y de no avances socioeconómicos. En un país que tiene el producto entre un ruto cercano al de Italia y la renta per cápita cercana a la de Rumanía. Ese es un problema de los rusos. Quieren la ayuda de Occidente que respeten a Occidente, que respeten a los países que respeten Ucrania. Podemos ser aliados, pero ellos han decidido no serlo. Y por lo tanto, nos han llevado a la guerra. Primero con Ucrania. Pero eso de pedir que las independencias de la época final de la Unión Soviética fuera un error, ¿hasta dónde llegan? ¿Llegan a Estonia, Letonia, Lituania? ¿Llegan a Polonia? ¿Llegan a la República Democrática Alemana, donde estuvo destacado Vladimir Vladivirovich Putin? ¿Hasta dónde llegan? Hay que hacerse estas preguntas. Y que la paz merece un sacrificio, sí. Pero a veces hay que hacer la guerra, porque la guerra te la llevan a tu casa. Y para este ejemplo, vale, la guerra civil española. En el ámbito de los vascos. Siempre pudimos haber llegado a una paz. ¿Saben cómo? El de Dakari Aguirre, en vez de ser tan felicista, baja los brazos, le dice a Juan Aguirre Aguirre, oye, esto es Euskograustea, me los mandas a casa. Los mendigos sales para casa. Y, bueno, nos inhibimos, como dijo Luis Arana, el hermano del maestro Sabino Arana. Ah, pero la guerra no es cuestión de que si dos no se pelean, si uno no quiere. Porque existe el linchamiento. Tú no te peleas, pero el otro viene y te da una hostia. Y estamos como estamos. Por lo tanto, el problema fue el comité de no intervención. De no intervención en el que estaban los británicos, los franceses, los italianos y los alemanes. En el que los italianos y los alemanes dieron armas a los fascistas. Y los británicos y los franceses impidieron que los republicanos, los vascos y los catalanes recibieran armas del resto del mundo. Bien, ¿eh? Bien. Para apoyar a la democracia. Esto debe servir como valor para el futuro y para el presente. En Ucrania y en otros lugares. La endo-intervención es una rémora y beneficia a los traidores y a los torturadores y a los verdaderos fascistas. La democracia se defiende con instrumentos. Porque la democracia se tiene que practicar. No es un trofeo que está en la vitrina y que se limpia un poquito el polvo todos los días. Si no se ejerce, se pudre. Y cuando alguien lleva la guerra a tu casa, tú te defiendes como cuando un ladrón entra en ella. Intentas sofocar el peligro hasta que vengan a ayudarte. Por lo que parece, a Ucrania no le van a ayudar. Ahora nadie. Depende de sus propias fuerzas. Envídemoles ánimos a los ucranianos. Porque la mejor forma de alcanzar la paz en Ucrania es ayudándoles. ¿Por qué? Porque si la paz fuera posible, simplemente con que el Donbass, seamos generosos. El Donbass entero sea para Rusia. Reconocer la independencia de Crimea. Pero mañana, ¿Ucrania, como país sin Donbass y sin Crimea, pueda unirse a la Unión Europea, incluso renunciando a entrar en la OTAN? Eso no sería aceptado por Putin. Un Putin que ahora se recuerda en los tratados de Minsk, que fueron negados, sé por Ucrania, cierto. Pero ninguna región quiere el tratado de Minsk, ni el primero ni el segundo. Ni el del 14 ni el del 15. ¿Por qué? Porque unos piensan que se cedió demasiado, y otros piensan que se exigió demasiado poco. Nadie ha cumplido, nadie, nadie, nadie ha cumplido los acuerdos de Minsk. ¿Por qué se mira a Kiev y no a Moscú, o a Donetsk, o a Luhansk, cuando son parte sin Natalia también, de los acuerdos de Minsk? Es propaganda de Kiev. La misma que debería de operar cuando tenemos en cuenta estas realidades. A la hora de desentrañar la verdad. Una verdad que debe de transmitirse. Porque, como digo, si fuera tan fácil que cumplimos con esto, pero Ucrania es independiente, no. No habría problema. Bueno, habría problema, pero sería una cesión por la paz. Pero es que en realidad, lo de la OTAN es accesorio. Quieren, desde Moscú, seguir dominando y controlando y tomando las decisiones, bien con intermedios, o en el peor de los casos, directamente, como ha acabado pasando en el Donbass, en las partes ocupadas de Luhansk y Donetsk, directamente desde Moscú. Porque, al fin y al cabo, las banderolas esas de las repúblicas, estas que han sido reconocidas, odian siempre con la bandera rusa. Y los que de verdad mandan, y que han destruido el tejido económico, empresarial y social de esos territorios, son los rusos. Mal futuro. Mal futuro. Mal futuro para el Donbass, para Ucrania y para el conjunto de Rusia. Que, de esta manera, cuando en otros momentos se decía, un George Bush en 2003 calvaniza la operación de limpieza interna, porque las disensiones que pudiera haber, las coagula con una guerra exterior. Esto es lo que hace Putin, para que no haya una revuelta interna, como tuvieron en Kazajistán con Tokayev, o en Bielorrusia con Lukashenko, porque ellos pueden apelar a Moscú, como ayuda. Pero, ¿y si Putin cae, debido a una revuelta interna? ¿A quién miraría Putin? ¿A China? ¿Para convertirse definitivamente en el decán y en chígolo de Xi Jinping? ¿Ese es el futuro de Rusia? ¿La otrora poderosa Rusia? ¿Ser el mayordomo de China? Estas cosas tienen que pensarlas bien. ¿Qué es lo que quiere ser Rusia de mayor? Putin será. Putin en algún momento dejará de ser líder. Pero Rusia seguirá existiendo. ¿Qué futuro quieren a las relaciones internacionales? ¿Qué futuro tienen a las relaciones con los vecinos? Dejémoslo aquí. Haciendo una oración por la paz y una oración por los ucranianos. Y porque los rusos no vean coartadas sus posibilidades de futuro a través del imperialismo, el colonialismo. Y sí, el fascismo. Porque Putin es de extrema derecha, por más que haya recibido formación en el KGB. Y si no hubiera recibido probablemente esa formación, se haría ordenar jefe de la iglesia ortodoxa de alguna manera y en zar de todas las rusias. Que no me creen, Napoleón lo hizo. Y es ejemplo vivo de lo que quería ser Vladimir Vladimirovich Putin. Y sin más, es que recasco algún verbat. Petit jepian. ¡Gracias!